Amigos de los Ocreditos MX, es un gusto saludarles desde la cancha del Estadio León. Un placer saludarlos en la última tarde del campeonato a lo que será el partido entre León y Cholos correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Mexicano. Llegamos al último partido del torneo donde directamente León tiene dos vertientes, dos destinos. Si gana, enfrentará al Guadalajara la próxima semana en la fase del repechaje del fútbol mexicano y de empatar o perder, enfrentará al Cruz Azul, 21 puntos tiene el cuadro Esmeralda. Busca hoy su séptimo triunfo esta noche ante el equipo de Cholos, el equipo de Ricardo Baliño que si bien ya no tiene tantas esperanzas de avanzar un repechaje, busca en temas porcentuales y en temas de cocientes mejorar esa condición. Un equipo de Ricardo Baliño que comenzó muy bien el campeonato pero que directamente ha ido de caído. La fulencia este día en el Estadio León va a ser importante. Un 2x1 la primer noche, el primer domingo de octubre, acompañará al equipo Esmeralda buscando ese pase al repechaje entre los ocho primeros de la tabla. Hay novedades en el cuadro Esmeralda. Hoy aparece William Tecillo como titular. Desde la jornada 1 y ante esa lesión ante el cuadro de San Luis no era titular el colombiano. Hoy es relegado a la banca Paul Belón, el hombre, el futbolista que viene o proviene de Leones Negros que ha tenido un gran campeonato y que ahora será parte de la banca. Y bueno, va a jugar Oscar Villa en lugar de Losby Rodríguez, de la parte que tiene Leones en sus cambios. Una doble contención entre Luis Montes y el señor Iván Rodríguez. En la parte de adelante, Víctor Dávila, Jairo Moreno, Joel Campbell y Paul Dillorio. Los hombres que han hecho goles estarán presentes esta noche. Arbitraje esta tarde, esta noche ya en la Perla del Bajío por parte de Luis Enrique Santander. Un placer como siempre saludarles y directamente agradecerles que estén con nosotros acompañando a los socceradictos en cada noche, en cada previa, en Guadalajara, en Aguascalientes, en cada una de las plazas de la República Mexicana donde socceradictos tiene esa función. Nos vemos un poquito más tarde para que usted nos deje su comentario, déjenos su opinión al respecto. Saludándolos desde esta cancha que vivirá el último partido. Sí, aunque usted no lo crea, hoy 2 de octubre despidimos el campeonato. Le damos esta finalidad para vivir la liguilla la próxima semana y encaminarnos a la búsqueda del campeón de México a través de nuestras pantallas. La afluencia es importante, es una nueva función ya con el equipo Esmeralda, un 2 por 1. Como les comentaba, pues directamente León tiene 21 puntos. Aspira a llegar a 24 y directamente estar en esa parte de los 8 primeros, como se lo comentaba al inicio de esta transmisión. De ganar, estará enfrentando el cuadro del Guadalajara la próxima semana en este inmueble. O de empatar o perder, estaría visitando la cancha del Estadio Azteca ante Cruz Azul para la serie de repechaje. León ya está en el repechaje, solamente busca rival. Es una tarde muy atractiva, la verdad es que una temperatura bastante agradable. 24 grados acompañan la noche de la Perla del Bajío, agradeciéndole a ustedes que estén con nosotros. Como ustedes pueden ver, hay una buena afluencia. Nos separan 25 minutos para vivir este gran partido, esperando sea de utilidad. Le agradecemos a usted que nos acompañe. Ya sabe que es, porque aquí vamos a tener todos los resultados, todo lo que suceda y acontezca en el inmueble de López Mateos, para que usted lo viva a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, YouTube, y a través también de nuestra página en Facebook. A nombre de Cristian Ramírez, es un placer saludarles. Les dejamos esta postal del Estadio León. Nos estamos viendo. Muchas gracias por seguirnos. Quédense en la historia de León Cholos a través de Soccer Adictos MX.